Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden. ¡Cocky! ¡Informe de avance! ¡Rico! ¡Buscarás en la basura! ¡Necesitamos palas! ¡Y más palitos de paleta! ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Oh no! ¡Sin la fórmula! ¡Voy a volverme un bebé normal! ¿Cómo puedes estar en mi contra? ¡El tomo Coast City! Bienvenida aquí a la tierra de los dioses. Bienvenida a la Valhalla. ¡Y oye, Tom-Tom! ¡Dame Gam-Gam! ¡Hola a todo el mundo, gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos con otro de los grandes héroes de nuestra infancia. Creo que el invitado ya llegó. A ver, vamos a subir al estudio. Creo que sí. ¡Señor Mayer, viso! ¿Qué? ¿Cómo estás tú? Yo muy bien. Una leyenda del doblaje. No puedo creerlo. Me estoy asando un poco porque ya ves que soy un pingüín. Por favor, bienvenido. ¿Cómo estás? Feliz de verte. Hace tanto que no nos vemos. Muchísimo. Yo les puedo decir que Mario Arbizu, otro de los grandes maestros con los que desde pequeñito, pues lo veía en grabaciones, en llamados. Y hoy estás aquí, pues para homenajarte de alguna manera. Querido, muchas gracias. Ya quedaste para la inmortalidad. El día que no estemos, tu voz va a seguir sonando y eso es increíble. Qué bendición de legado nos permite dar el doblaje. Y bueno, el fin de esta entrevista es ese. No existe en el mundo del doblaje, porque cuando grabamos las películas, cuando se graban las películas, no nos graban haciendo los personajes. Hice una recopilación de todos tus personajes y me encantaría que grabáramos pedacitos de algunas partes de las películas. O sea, de personajes que ya hice. Claro. Verte cómo lo haces, cómo lo hace un máster en la cabina. Hombre, claro. Además de que has hecho muchas marcas también de este... Voz de la Presidencia de la República. O sea, muchas... Felipe Calderón, te acuerdas. ¡Oh! Vivir mejor, gobierno federal. ¡Oh! Incluso compañías que ya desaparecieron, como Fábricas de Francia. ¡Oh! Qué gusto verte. Oye, pues vamos a pasar a la cabina. ¿Estás listo? ¡Listo! Vente. Venga. Vamos a pasar. Muy bien. Esta cámara te va a estar grabando en todo momento, mi queridísimo. Oigan, para que vean qué alto es. ¿Qué te parece que comencemos? Pues hace unos años salió una película de Thor. ¿Y tú haces a Heimdall? Heimdall. Sí, Idris Elba himself. Vamos a ver la escena. ¿Te late? Venga. ¿Crees que puedes engañarme? Nunca nadie pasó bajo mi vigilancia hasta este día. ¡Bien! ¡Guau! ¿Eh? Oye, tienes una vocesota, ¿eh? Oye, gracias. La neta. ¿Te puedo preguntar algo? Desde que eras joven, ¿tenías esa vocesota? ¿Tenías, no sé, 18, 19 años? ¿Tienías esa vocesota? Fíjate que sí. En esencia, sí. Y te voy a decir otra cosa. ¿Estás consciente? ¿Tienes una voz muy sexy, Mario? Te lo tengo que decir, güey. Decirle a una amiga de la prepa. Ay, amigo, tú y tu voz descalzonadora. Y sí, ¿eh? Y sí, ¿eh? Oye, tienes una voz muy sexy, güey. Oye, para ligar, ¿está buena, no? Está buena, para así. Hola. Por teléfono. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chiqui baby? ¡Ay! Sí, la neta sí, güey. La neta sí. Está chido, está chido. Oye, a ver, vamos con la siguiente escena. Vamos a ver. A ver. Jane Foster. Gracias por cuidar de mi hijo. Bienvenida aquí a la tierra de los dioses. Bienvenida al Valhalla. ¡Guau, muy bien! ¿Qué tan permisivos son con poder decir o proponer cosas en el doblaje? ¿Es complicado eso? ¿Sabes qué? Depende del proyecto. Por ejemplo, cuando hablamos de la serie de Pingüinos, vino la directriz de DreamWorks que nos dijo, diviértanse, lo que se les ocurra. ¡Neta! Lo que sí, Pepe Toño Macías, que conoces muy bien, que es el director de doblaje de Pingüinos, de las películas, de la serie de Pingüinos, pero además es la voz de Mort, el pequeñito de los lémures. Tenía mucho cuidado, en su calidad de director, de que los chistes que se nos ocurrían se entendiesen en toda Hispanoamérica, ¿no? Y hay otros proyectos donde sí, y lo sabes bien, nos piden que no cambiemos ni una coma. Digo, a mí me encanta cuando los actores proponen. Pues ahí está el gran experimento que fue Los Simpsons, ¿no? Sí, esa tropicalización que hacemos, evidentemente, hace a la serie o al personaje o a la película mucho más tuya, como espectador. El humor norteamericano es diferente, ¿no? Claro, claro. Y nosotros somos más de picardía, más justamente eso, el doble sentido y todo el rollo. Cuando hablamos de la película de los Pingüinos, tú hoy metes el Blu-ray o el DVD y te dice versión Colombia, versión Chile, versión etcétera. Ciertas expresiones, en inglés, Skippers dice, ¡icebergs! Y ese icebergs lo hicimos en México como, ¡témpanos de hielo! Y después, en la serie, bajo ese concepto que te digo, pulpos en su tinta, calamares en escabeche. O sea, decíamos mil cosas cuando en inglés solo dice icebergs. Entonces, en el doblaje de la película, decíamos de pronto, ¡arepitas con queso! En la versión venezolana, ¿no? Imagínate tú como un público de aquel país, decir, ¡es que perdijo arepitas! Sí, claro. Qué bonito, eso está padrísimo. A mí me encanta que hagan eso. Muy bien, pues vamos a seguir. Ahora vamos con otro personaje, Doctor Doom. ¡Al Doctor Doom! Si te fijas, en inglés no tiene una voz tan pesada, pero le dimos una fortaleza de carácter al personaje. Sí. No recuerdo qué año es esta película. ¿Tú recuerdas qué año es? 2002, más o menos. Oye, lo decimos así, tan a la ligera. Hace 21 años, hijo. No, 21 años. Hace 21 años. Oye, a ver, vamos a ver qué dice. Doctor Richards, permítame iniciar su clase. Química 101. Después de todo, somos médicos los dos. Doloroso. No conoces esa palabra. ¡Bien! ¿Tú grabaste en Una Noche en el Museo a la Cabeza de Pascua? Sí. Pensando, pensando. Ok. Ok, mira, te puse la escena y Una Noche en el Museo salió igual hace como 20 años. Por ahí, hijo. Sí, por ahí. Está cañón. Oye, Tom Tom, dame gum, gum. Oh, estás en peligro, Tom Tom. Mejor corre, corre, corre. Eso. Bien. Siguiente personaje. Es la joya en la corona. ¿Qué te puedes ir? ¿Cómo dice? Bonitos y gorditos. Bonitos y gorditos, muchachos. Digo, Skipper vive más en la garganta. Y un personaje que fue madurando justamente, ¿no? ¿Cómo encontraste tú la posición de la voz? ¿En dónde tenías que hacerlo? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando estoy en una actuación, te enseñan a crear al personaje en cuestión de su fisonomía, en cuestión de qué papel juega. Ok. Decir que si es bueno o es malo, pues es muy simplón, porque a veces no es ni bueno ni malo. Claro. Sino qué pretende, qué hace, qué desea conquistar, qué desea lograr, cuál es su función en la historia. Y luego nosotros, como bien lo sabes, no vemos la película ni el episodio completo, porque no hay tiempo. Quien sí lo ve es el director y él es el que nos brifea y nos dice, mira, tu personaje va de tal a tal, lo que pasa es que en esta situación está enojado porque su compañero le robó el launch. Entonces, te pone en situación y en función de eso va silvanando tu doblaje. Pero nosotros no vemos el proyecto completo. Te quiero decir que yo vi la película Madagascar hasta que se publicó y salió en cines. Se estrenó. Órale. Y cuando uno dobla, ve solamente sus escenas, como bien sabes. Claro, claro. En Madagascar la primera la doblamos en 2005, hace 18 años. 18 años, no manches. Wow. Sí, ya. Y esta escena que te puse es de la 1. Así que vamos a verla. Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden. ¡Cocky, informe de avance! Rico, buscarás en la basura. Necesitamos palas y más palitos de paleta. No quiero que haya otro derrumbe. Quiero que te veas bonito y gordito, Cabo. Hoy saldremos de este chiquero. ¡Wow! ¡Bravo! Y me acordé de lo que decía. ¿Qué tal? ¡Wow, wow, wow! Un logro desbloqueado en mi vida, ¿eh? Verte grabar a Skipper. Mario, nunca te había visto hacer la voz de Skipper así en persona. ¡Ah, qué cool! Te había visto en videos, en entrevistas, en YouTube, en la televisión. Ajá. Pero en persona, así, grabando. No, nunca me imaginé ver esto, güey. O sea, ¡Wow! Yo te puedo decir que es el personaje más exitoso en mi bagaje, en función de los saludos que me piden los autógrafos y esto. Los personajes principales eran el león, la hipopótamo, la gira, etc. Sí. Julien todavía era un secundario. Sí. Los pingüinos eran un personaje fuga, era un personaje patiño, pequeñito. Sí. Que cuando yo fui a hacerlo dije, ¡Wow, está simpaticísimo! ¡Qué cagado está! Pero jamás me imaginé que era un personaje que me iba a cambiar la vida, ¿sabes? Te cambias. Es que eso está cañón. ¡Muy bien! ¡Soy el jefe de jefes! ¿Qué te puedo decir? Me encanta. ¿Habías hecho ya alguna vez este experimento de volver a doblar a los personajes que habías hecho? No, 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 nunca. ¿Y qué se siente? Me gusta mucho. Es, ¿sabes que hay mucha nostalgia en este ejercicio? Sí. Hay un, en mi corazón, hay un autorreconocimiento, sin quedar en un ego fatuo. Aquel Mario Barbizu que dobló esto en 2005, pues era un actor doblaje incipiente, ¿sabes? Primer hizo, tenía poquitos años haciendo doblaje y hoy abrazo esto con tanto cariño. Abrazo a mi yo del pasado a la vez. Ok, vamos a ver qué sigue ahí, mi querido Fer. ¿Sabes guardar un secreto, amigo monocromático? ¿Has visto algún pingüino andando por Nueva York? Por supuesto que no. No pertenecemos aquí. No es natural. Vamos a otro gran personaje que igual pasó exactamente lo mismo. Bueno, de entrada, yo creo que Shrek 2 es de las más, más, más reconocidas. ¿Y qué crees? La hermana strama. La hermana strama, usted, claro, desde ahí marcó su línea DreamWorks, alejándose en esta mofa con sus letras de todo lo que hacía Disney, ¿no? En función de los cuentos de las princesas y el rollo. Y Germán López en paz descanse me dijo, te llamé mandar, mandar llamar, amigo, ¿por qué? ¿Te acuerdas, Germán? Vas a ver este personaje, se le antojó que lo hicieras tú. Dice, solo tiene tres loops y vas a ver la importancia de tres loops, me dijo Germán López. ¿Te dijo eso? Ajá. Estoy buscando a alguien. Entonces voltea a este personaje, hazlo, que cosa, ¿no? La hermana strama, fea. Entonces, estábamos en la primera del Auditorio Nacional, voltea al personaje y el auditorio completo hizo, ¿de quién se trata? Un hombre, fue un, las carcajadas así de. Claro, claro. Oye, además. Fea, pero varonil. Exacto. Y además, ¿sabes qué pasa hoy? Se habla de inclusión, ¿no? Hoy en los proyectos de Hollywood, de las películas. Claro. Bueno, qué mejor ejemplo, o sea. Es un travesti, sí. Es un travesti, ¿no? O sea, y desde hace cuánto se habla de eso, que es dos mil, igual, ocho, una cosa así, siete, seis. Sí. Te puse una escena de la hermana strama, fea, que es icónica, me encanta, la amo, y pues vamos a ver. Amigo, le diré algo, solo existe alguien que haré ese tipo de trabajo, sí, créame, no le gusta que lo molesten. Es excelente, es excelente, güey, es excelente, me encanta. Y yo creo, Mario, escúchame bien, mira, que quede aquí grabado, la hermanastra más fea va a regresar, ¿eh? Así, ¿tú crees? A ver, el gato con botas, no sé si lo sabes, el gato con botas, la dos, ahora que la nueva que estrenó, le fue muy bien en taquilla, superando a muchas películas. Sí, sí, puso la vara altísima. Y es del universo, es del universo de Shrek, y la película del gato con botas dos acaba en que están llegando al reino de Shrek. Ok, ya muy, muy lejano. Exactamente, entonces yo sí, sí creo que DreamWorks va a tomarse muy serio el tema de regresar a estos personajes para, son un éxito. Bellísimo. Qué bonito. Ojalá. Qué bonito. Bromeas, es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. Ay, qué cosa, qué cosa. Ay, qué bonito, qué bonito. Vamos a seguir ahí adelantito, Jefe en Pañales. Jefe en Pañales, ¿qué tal, eh? También, eh, ya tiene dos películas serie también, y le queda muy bien tu voz, porque igual, la irreverencia de ver un bebé con una voz de, pues sí, ya de alguien grande. Es un hombre de negocios, claro, que se vuelve un bebé. ¿Quieres ver la escena otra vez? Sí, déjamela otra vez. Vamos a verla. Oh, no, sin la fórmula, voy a volverme un bebé normal. Ya sabes, Gugu, Gaga, todo el rollo. Soy una bomba de tiempo, bebé. ¡Me voy a convertir en un bebé chorón, cagón y vomiteo! ¡Bravo! Es verdad, es verdad. Tienes otra escenita ahí de Buzz Baby, vamos a ver. ¡Vámonos al baño! ¡A bajarle! ¡Adiós, cabeza de baño! Bien, muy bien. Siguiente personaje. Tú eres Superman. Pusimos una escena de Injustice. Ok, a ver. Entonces, vamos a verla. Venga. ¿Cómo puedes estar en mi contra? Él tomó Coast City. Piensa en Carole Hall. Brainiac debe pagar. Oye, ¿y no te pasa que vas a un restaurante, al banco, y te reconoce tu voz? ¿Te ha pasado? Sí, 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 sí. Fíjate que sí. ¿Y qué te dicen? ¿Tú eres skipper? ¿O cómo te lo dicen? Hay algunos que verdaderamente me dicen, usted es skipper, ¿verdad? O hay otros que me dicen, perdóneme, perdóneme, pero usted sale en la tele, su voz, su voz la reconozco. ¿En serio? Dejé la botarga en la casa. Y ya sabes, o sea, juego con eso, ¿no? Fuiste la voz del gobierno en la república. ¿De qué más locución has hecho? Maseca, por ejemplo. Maseca, el maíz de esta tierra. ¡Guau! Fábricas de Francia, qué gusto verte. ¡Guau! Llévate un Renault Clio por solo 2,600 pesos al mes. Renault, drive the change. ¡Guau! Walker State, su copiloto. ¡Guau! Nextel, hablemos de negocios. ¡Guau! Bueno, hay muchos más. Sí, sí, exacto. Un actor que se dedica al voiceover, vamos a llamarlo, también hace locución comercial. Es diferente, pero la actuación, he descubierto en el camino que la actuación te da un sustento como locutor espectacular. Hay muchos proyectos que en realidad lo que necesitaban era un actor. Y recuerdo que en este estudio, justamente aquí con Fer, hicimos un proyecto precioso de esta compañía Toast y nos enlazamos a Barcelona. Y Fer me corría aquí el spot, un spot precioso que hicimos con Gwyneth Paltrow. Y yo era la voz de su marido, pero requería unos tonos que difícilmente, y lo digo con todo mi amor a mis colegas que solamente son locutores. Claro. Los hubieran podido dar en función de que necesitaba mucho más acting que otra cosa. Sí, y justo es algo que también te quería preguntar. ¿Tú qué le recomendarías a los que te están viendo que quieren hacer doblaje o locución comercial? Actor o actriz de doblaje. Claro. El doblaje es una especialidad de la actuación y como tal tienes que prepararte primero en estas lides, actoralmente. Claro. Ya que entiendas el dominio de las emociones, tu lenguaje corporal, y que de ahí después sale una voz. Por ejemplo, cuando construimos un personaje, no elegimos una voz graciosa para ponérsela. Primero construyes el personaje y ya que lo construyes, habiéndote instruido actoralmente, y que te enseñe cómo construirlo. La voz es el producto final. La voz sale en función de cómo lo construiste. Correcto. Y por eso tiene todo el sentido la voz que lleva el personaje. Oye, tú eras, bueno, originario de Chihuahua, me dijiste. De Chihuahua, sí. ¿Hace cuánto veniste y cómo fue que acabaste en este mundo del doblaje? Sabes que llegué yo en 1998, yo era la voz del gobierno estatal. Ok. El locutor institucional, maestro de ceremonias oficial, y andaba con el gobernador para todos lados en el estado. Yo ya había hecho teatro en el Teatro de los Héroes. Se hizo el estreno mundial en español de La Bella y la Bestia. Me tocó a mí hacer La Bella. No, pero con este tamañón y la cara, pues era La Bestia, ¿no? Cuando vine acá, bendito sea Dios, las cosas se fueron dando. Primero en locución comercial, que es donde vine y he buscado una primera oportunidad. Pero en el camino, en estos estudios como este, donde nos juntábamos con colegas a hacer locución comercial, que coincidíamos en alguna producción, con Pepe Toño, con los Arturos Mercados, con diferentes colegas que hacen también locución comercial. Surgió ahí, oye, pues voy a estar dirigiendo mañana en tal estudio. Guau, pues encantado, ya me daban la dirección. A ver, pásale, me vas a pegar a este policía y te tiemblan las rodillas y todo. Es una emoción maravillosa. Y así fue como se dio todo. Y ahora, Kowalski, rico. Kowalski, rico. Qué bárbaro, qué chido. Siguiente película, Wally. Wally. Y tú hiciste a John. A John, sí. Que es un gordito que está ahí en el crucero. Mucha gente se sorprende porque no tiene nada que ver con la colocación de mi voz. Yo aprovecho para decirle a mis alumnos, cuando voy a taller, por ejemplo, y les digo, fíjense cómo es tener el control de tu aparato fonador, tus resonadores, dónde pones la colocación de tu voz y la haces más nasal, más hacia abajo de la garganta. En función de la creación de tu personaje. Y con mucho agrado, yo recuerdo esto, que Raúl Aldana, el director de Disney Character Voices, a quien conoces muy bien, él me dijo cómo hacer directamente a John. Me dijo, a ver, lleva la voz a la garganta. Ok, a la garganta. Ahora a la nariz. Ok, a la nariz. Ahora hacia atrás. Ok, hacia atrás. Ok, ahí quieres que haga John. Ahí está. Ok, y esa es la voz de John. Entonces ya fue doblado. Vamos a ver cómo haces a John, que es increíble. Venga. Oye, robot, toma esta taza. ¡Toma esta taza! Auxiliares, ayuda, por favor. ¡John! No, John. Pues, mi queridísimo, ya terminaste. Te agradezco tanto esta oportunidad de viajar al pasado. O ese pasado, traerlo al presente y poder hilvanar en este ejercicio otra vez a personajes tan queridos en mi trayectoria. Gracias, Memo. No, gracias a ti. Eres un tipazo. Eres un profesional, un máster. Gracias. Este, mira, como se lo he dicho a muchos, eres una leyenda, este, el doblaje. Gracias. Y creo yo que, pues, seguiremos ya con estos personajes y con nuevos, seguiremos escuchando tu voz en muchos más proyectos. Y vente para acá. Gracias. Vente para acá para que nos despidamos acá. Este, oye, increíble. Vente, vente, vente. Gracias, gracias. Que me permitas tú en este ejercicio, con la experiencia que tengo hoy, volver a hilvanar estos personajes que hice hace tantos años, es una gozada. Qué bonito. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Mario. Es una pequeña masterclass porque, chiquita, chiquita, tú tienes masterclass. ¿Tienes una masterclass? Sí, sí, sí. ¿Tienes varios? ¿Cursos también tienes? ¿Talleres? Tengo dos en línea con la plataforma Creana, tanto de actuación y doblaje como de locución comercial. Ok. Y mis talleres presenciales y mis conferencias que doy en muchos lugares en la República, en Sudamérica. ¿A dónde o cómo? ¿En tus redes? Entren a www.marioarvisu.com. Váyanse a contacto, escribir, mandan un mail ahí o vienen los teléfonos de la oficina para que hablen con Isabel, mi asistente, y ahí digan, oye, yo quiero. ¿Qué se hace? Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos ustedes. Y un aplauso porque la neta lo hiciste brutalmente feliz. Muchas gracias. Gente, pues el video, Mario Arvisu, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Arroba Real Mario Arvisu en Instagram, Mario Arvisu Voz en Facebook y Arroba Mario Arvisu en Twitter. Ahí estoy a la orden. Ahí lo tienen. Los quiero bonitos y gorditos, muchachos. Cuídense mucho, gente. Denle like a este video, compartan, suscríbanse a este canal y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós a todos. Bye. 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 Bye.